pero si hay una información que vamos a decir hay dos informaciones en este momento que han ocupado o tres 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 básicamente que ocupan la opinión pública nacional uno tiene que ver con ay dios mío hasta cuando ahora es el bolívar fuera no el bolívar digital miento el bolívar digital ahora es el bolívar digital para que ustedes vean acá bolívar digital la nueva devaluación chavista otro fracaso previsible a partir del primero de octubre se eliminarán seis ceros al bolívar es la tercera reconversión monetaria en la era chavista fíjense cuántos ceros le han eliminado al bolívar 14 ceros de esta manera esto es increíble un bolívar será el equivalente no tengo ni ni cómo decir esta frase 100 0 0 0 0 0 0 0 o sea es una cosa asombrosa sea uno velo yo yo todavía conservo en estos días de los tres por cierto aquí de mi escritorio mire yo tengo esto esto no vale esto es basura que hicieron en venezuela basura bolívares y bolívares y bolívares terminar o sea es increíble no la revolución mal llamada bolivariana acabó con el bolívar acabó con el bolívar increíble la otra noticia por supuesto que también vamos a decir pudiéramos decir que los jóvenes están en este momento más preocupados por el destino de messi el barça dejó ir al messi y eso también tiene acaparada la atención de los jóvenes entre otras cosas porque por qué ocuparse de las noticias de un país que sólo lanza noticias de depresión yo estoy tratando de interpretar un poco los jóvenes y la tercera noticia por supuesto que ayer fueron los cierres de campaña de este proceso que va a vivir el chavismo el domingo si hay elecciones si de verdad hay elecciones uno pudiera hacer pronósticos no me atrevo a hacer pronóstico porque yo no sé si hay elecciones no hay ni actas eso es una cosa rara y ya sabemos lo que pasó en la primera parte por qué no va a pasar en la segunda parte hay varios candidatos a dictadores perdón a gobernadores porque cuando gana un chavista se convierte en una especie de dictador suelo de ese estado en táchira está freddy verdad increíble lo que permite en nuestra región es un tipo ajeno a la región igual que bien mamora en carabobo aunque ahí la tiene difícil con la cava mi amigo julio chávez si es larense si está aspirando en lara de carora está aspirando y en el zulia está la cosa entre omar prieto y luis caldera ayer fue el cierre de omar también con bastante gente bueno en fin en caracas la 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 almiranta creo que se va a terminar imponiendo en aragua no va a haber cambio también con otro importado que ya fue que ya es gobernador y que otro ah bueno en monagas hay dos candidatas son las que están sonando no entonces esas son las tres los tres bloques de noticias que hoy tienen ocupada la opinión pública nacional creo que le gana la de la del barça sobre todo los que somos barcelonistas pero ahora no está messi ronald rodríguez mi amigo va a seguir siendo barcelonista ahora que no está messi pregunto yo dígame si yo no sé yo no sé de fútbol pero dígame si se va para 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 el real madrid que que va a pasar no digo yo aquí ero cubrando pues y también los medallistas venezolanos padeciendo todavía los del vídeo de te ves en te ves no te ves pero bueno yo creo que la noticia más fuerte pues increíble lo que han hecho con el bolívar cómo acabaron con el bolívar ahora es el bolívar digital es que estos tipos de verdad no hayan que inventar